¿Quién te parece qué? ¡Jueguen, gente en el chat! ¡Jueguen! Bueno, a ver. Vamos a ver. Es el más sincero. ¡Ah, pará! ¿Vas a pasar, Rango? Fer, ¿puedes decirlo también? ¿Quién te parece qué es el más sincero? No, bueno, sí, Vir también. Amor, déjalo a la paleta. No se ve. No se ve. Ahí está. No se vio yo. A ver. Sí. El show no se ve otra vez ahí. Amor, no se ve. Claro, boludo. Ahí en el monitor. O sea, bueno, ahí va. Ahí está. A ver, otro. A ver. Uy, ¿quién es el mejor en la cama? Yo me voy a poner a mí. Eso lo pusieron, yo también. Yo me voy a poner a mí. Yo. ¿Y a mí? Anda a cagar, entonces me pongo yo. Otro. Desorganizado. ¿Quién es el más desorganizado? Depende y para qué. Manzana, chicos. Sí. Manzana. Habla. Esto lo hablo de la casa. Claro, manzana es un clon. ¿Por qué yo soy la más desorganizada? Pero me estás jodiendo. ¿Más que manzana? ¿Querés que te explique? 100% más desorganizado. Igual creo que si ve mi cuarto, ya lo ordené ayer, pero si veía mi cuarto. Yo no soy tan desorganizada. Yo no soy tan desorganizada. Tan desorganizada. Recontra desorganizado. Más allá de eso, igual no tenemos mucho lugar tampoco. No. El mío está desorganizado, pero no tengo más donde poner cosas. ¿Quién es más peligroso cuando se enoja? Y bueno. Claramente. Porque Kata lo que tiene es que hace cosas y después arrepiento, ¿no? Sí o sí. O sea, se enoja mucho y después arrepiento. No, no. Pedir o no, pero te cae a puteadas. Y después se arrepiente. Sí. Bueno, yo tengo lo mío también. No, igual Virginia es tremenda. Yo creo que sería por acá. Bueno, sí. Y Vir también. Para hacer jugos. Vir también, la verdad. Voy a decirlo públicamente, Virginia es tremenda. Sí, cuando me enojo, me enojo. Siguiente. Oh, fetichista. ¿Fetichista qué? ¿Tanés fetiche? Sí, claro. No sé. Manzana. Vamos a ponerlo a manza. Bueno, manza, manza. Virginia. No, manzana. ¿Pero manzana qué fetiche tiene? No, lo iba a quemar con algo, pero no. No, no, no. No queremos saber. No sé si se me ocurre. Por alguna conversación. Es raro, no sé. Bueno, a ver, vamos. Manzana, sí. Vamos con otra. Siguiente. ¿Podría conquistar a alguien con solo una mirada? O sea, ¿quién podría conquistar a alguien con solo una mirada? Yo. Eso me oculta a mí. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién podría... Allá está. Qué boludos. A ver. ¿Quién podría conquistar a alguien con solo una mirada? ¿Perdón? ¿A quién querés conquistar vos con una mirada? Siguiente pregunta. A ver, la siguiente. ¿Quién te parece? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene más falsidad para enamorarse? Yo. Mira. ¿Puedo dar mi punto de vista? ¿Dónde está? No, pero Manzana no se enamora. No, es verdad, Manzana. ¡Cabio ya! Pero dice que si estoy enamorado, los dos minutos se les puede. Sí, me enamoré. Es que yo soy igual. Me enamoré. Yo les quiero contar algo. Manzana y Flor, entonces. ¿Cómo soy yo? En el final se debe estar cagando de risa. Porque yo... Ah, todos son tus novios. Sí. ¿Sí? Todos son mis novios. Bueno, Manza también. Son parecidos. Entonces, yo quizás le digo a mis señores, no, chicas, tengo novios. Tipo, estoy de novia. Estoy de novia. Sí, sí, dice así. Y no entienden. Tipo, yo le digo, estoy de novia. Y les empiezo a contar. Y quizás a los dos días me preguntan. ¿Che, qué onda? No, no, ya me aburrí. Sí, ya sí. Y tipo, a veces que tengo dos o tres novios. Ah, varios. Le digo a Virginia, che, vi, tengo dos o tres novios. Novios. Y se pierden, ¿entendés? Qué claro. Pero quizás nunca llegue a pasar nada. Tipo, quizás ni lo veo. Quizás ni me lo chapo. Pero digo... Te dice, mi próximo novio. Claro, yo digo, ese va a ser mi novio. Y yo me empiezo a imaginar... Y a los dos minutos ya ni se acuerda que iba a ser su novio. A los dos minutos, claro. Claro. Es verdad, es verdad. Yo me empiezo a imaginar una historia con esa persona. Va por ahí, va por ahí. Y ya está. Me aburrí. Manzana y flor. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué le gustan a los mayores? ¿Quién te parece que le gustan los mayores? A mí no. A Virginia. No, a mí no me gustan los mayores. No es verdad, a Virginia no le gustan los mayores. Tampoco los pendejos, los normales. No sé. O sea, no los viejos de 80 años. Los sugars. Los sugars. A Virginia. Porque tampoco me gustan los pendejos. Bueno, no pasa por ahí. Yo no me enamorás más rápido que papita. Puede ser. Puede ser. Pero no me enamoro, porque ojalá me enamoraría. Ojalá. Siguiente pregunta, Bart. ¿Quién te parece que es el más garca? Acá gana, pero por afán. Garca. Pero por afán, no. Garca. Garca. Garca, no. ¿Quién es el más garca? Garca. Sobó. Como diría Luis Ventura. Decisión unánima. Garca. Garca. Garca bien, gente, ¿no? ¿Quién te parece que sería el más fácil de convencer para hacer algo atrevido? Es obvio. Claramente. Voy a justificar. Sí, sí, totalmente. Pará, pará. O sea, depende para hacer... No sé qué atrevido. ¿Qué se imaginan? Atrevido. No, yo imagino tipo, vamos a hacer, no sé, una... Vamos a la joda, ¿no? A la joda de no sé dónde en la Loma del Horto. Vamos. Obvio, un trío. No, no. Está diciendo Claudia, está diciendo Claudia. Yo, cualquier cosa que me propongan, yo voy a ir. Ya sé, por eso es de verdad. Obvio. La discaché la entera. Ah. Ay, no. Seguente pregunta. ¿Quién te parece que es el más calentón? Oh, por lejos. No, bueno, vamos a poner a Joel también, pues. Yo también. Yo también. Se dice de... ¿Calentón de enojón? Sí. ¿Vos? ¡Vos! Ay, gente. No, 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 no. Porque la gente no conoce tu lado. O sea, creo que no hay ninguna absoluta duda de quién es el más calentón de los otros cuatro. No, no, no seguía por el hermano. No. No, no, pará, pará, no. Joel, vos sos tremendo también. Aceptá. Joel, mirá. Flor y Cata. Joel, Joel. Joel, Joel. Potter lo dice. Joel. Cata, Cata. Cata. Tiene que ser con... No, Cata. Bueno, hagamos encuestas. Te encuestas. Ay, pero pasa que a vos no te conocen así calentón como a mí. Me conocen como te conocen a vos. Igual, de la misma manera. No, no, porque yo lo encasé en el hermano. Bueno, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Y bueno, justamente estamos hablando de eso. ¿Quién es el más calentón y no? No. Y bueno, sí. Bueno. Dale. Bueno, a la gente tiene que decir ustedes. Bueno, encuesta a ver quién es el más calentón. Porque no, 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 no ven puertas para adentro. Hay más. ¿Hay más? A vos tampoco. Siguiente pregunta. Tatiel, por lo menos. ¿Quién es el más hot? ¿Quién te parece el más hot? ¿El más hot? Si no pongo a mi novio. ¿Pero el más hot? ¿De qué sentido? ¿Y el más hot? O sea, quién es... Yo últimamente estoy re hot. Bueno, yo soy re hot cuando... Vamos. Hoy soy. Cuando estoy, soy re. Ahí va. Sí, sí, sí. Bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más rubioso en la cama? Yo no soy rubiosa. Y debe ser manzana. Sí, por manzana. Por lo menos. No, lo vas a meter a ese gemido. Yo le voy a poner la bici. Más horas se cae de la cama. Chicos, ¿no sabés lo que pasó el otro día? Me caí de la cama. Pero me caí, tipo, mal. O sea, yo tenía... Nos fuimos a dormir todos a la casa de algún amigo. El sábado después del boliche. Y yo tenía mis botas de la casa. Ay, la marca. Bueno, tipo, hasta acá, que son bucanales hasta acá y tienen todas chapas. Entonces yo me acosté en la cama con eso. ¿Y no te podías sacar las botas para dormir? No, no. Es que me acosté, tipo, estábamos acostados. No nos íbamos a dormir todavía. ¿Qué hacían todos acostados juntos? O sea, ¿qué era algo raro? Pijamada. Pijamada. Porque cuando yo estoy en Lomas y me junto a mis amigos, no nos podemos despegar. Pijamada. Pijamada, claro. No, lo peor es que no. O sea, ninguno está con ninguno. Estaría bueno porque sería más fácil, pero no. Lamentablemente tengo que buscar en otro lado. Che, se me está cortando. Ah, tú tenés los aluculares. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Claro, voy a contar cómo me caí. Bueno, contá, contá, contá cómo te caíste. No, bueno, y me caí de la cama, tipo, para un lado, ¡pam! Y tipo, se... Las botas. Sí. Y me tocaron... El quilombo. Me tocaron de la pared de atrás, a ver si estaba bien. Les juro. ¿Estabas dormida? No, estaba despierta. La encuesta ya está en pantalla y vas ganando por afano. Ay, me muero. Y sí, porque... Y sí, porque es así. Yo voy a votar yo del chau. Porque es así. A vos te renojás también, no seas mentiroso. Bueno, pero el más calentón sos vos. No. Bueno. ¿Has acabado el juego o hay otra pregunta? Vamos con otra pregunta. ¿Quién es el más... Ah, ya estaba. ¿Quién es el más hortiva? Sí, Cata es horror, tío. Chicos, Cata no contesta los mensajes. Sí, es verdad. Depende del día, pero... No, no contesta. Depende del día. Empiezan a pelear en su juego. Y si me estoy auto-dominando yo. No me voy a enojar. Soy la más hortiva. A ver cuál es el otro. Soy re hortiva yo. Bueno, siguiente. ¿Quién tiene más probabilidades de hacer una fantasía sexual realidad? Ay, yo le doy. Yo le doy a Bílton. ¿Vos? A mí. Ah, porque estás vos. ¿Sabían qué? El otro día estábamos... Ah, ustedes estaban... Cuando fui a atacar, cuando me fuiste a comer, que un nene estaba enamorado de vos. Ay, mi vida, chiquitito. La familia le dijo a Virginia, está enamorado de vos. Una criaturita era, de 14 años. Sí, era una criatura. Más chiquita creo que era. Pero capaz tienen fetiches. No, no sé. Esperemos que no. Ay, no. No, Dios. ¿Qué estamos diciendo? Pobrecito, mi chiquito. No sé. Bueno. A ver, vamos con otra. Ya hicimos esta. Sí, ya la hicimos. ¿Quién bebotea a Flora Full y Cata? Cata está pesado. Ah, Flora bebotea más. Sí, yo beboteo más. Sí, es verdad. Vamos con Flora. Pero paren. Cata está iniciando y me gusta. Pero vos ahora está con el micrófono y boteás. Vos no te ves y está. Es que yo beboteo con mi foto. Recién la vimos. Sí, yo beboteo. Ella bebotea todo el tiempo. ¿Qué hace? Sí, igual últimamente no me están gustando. No me están gustando las fotos que me saco. Ay, Dios. No. Ah, bueno. Chau. Cancelable. No, no es fea, pero no me estoy gustando en el espejo. Sí, la verdad es que sos muy fea, pero la verdad es que sos horrible. Dios mío. No me estoy gustando en el espejo. A ver, el chat que dice sobre que Flor no se ve linda, dice. No, dije eso. Dije que no me estoy gustando. Bueno, que no se está gustando. Dios mío. ¿Qué opina el chat? Me saco fotos y no me gustan. ¿Qué tengo que decir yo? Dios, Dios. Flor regió a mi putrano. Ay, no puedo ver esta foto mía con 200 kilos. Bueno, tenemos otra pregú. Vamos. A ver, a ver. ¿Quién tiene menos códigos? También. Ay, no sé. Manzana, hombre. No sé, vamos a decir manzana. Manza por lejos. Manza, pero te quiero más. Sí, es que... Es la peor, es decir. Es que imagínate que uno está intramado y te publica un chat privado. Y no te pregunta cómo estás. Claro. Es así, manza. Lo queremos así. Vamos. ¿Igual lo queremos? Obvio que lo queremos. A ver, la pregunta. Es el más cagón. También. También. Bueno, no. Vamos. Sí, es re cagón. Sí. No, amigo, ¿en serio? No, dice así manzana. Pará, qué chiquit. Pero pará, cuando se enoja igual... La fruta. Me encanta cuando dice la fruta. Es cagón, sí. Es cagón, hermano. Ah, cuando se enoja, se enoja, pero es cagón. Bueno, Vir. Sí, chicos. Yo les digo que sí. Vir, chus. Sí, les gano por unos cuantos años. Igual cantidad no es calidad. ¿Eh? ¿Cantidad no es calidad? No, no, por supuesto. Me comí cada uno, Dios mío. Yo no dije calidad, dije cantidad. Por ejemplo, qué vagarto te comiste. ¿Tuviste alguna época de tu vida? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿Cualquiera? De todo, Dios. Sí. O sea que... Sí, tuve una época que no podía decir a nada que no. La fruta. Pero porque estaba hasta... A ninguno que no, no a nada, perdón. Sí, viste, hubo épocas que estaba con uno, con otro, con uno, con otro. Era terrible. Sí. Me acuerdo que... ¿En tus cuándo se han tenido? No, después de separarme. Después de separarme. Yo me separé a los 33. Me separé muy joven, chicos. Sí, me fue joven. Y una época que sí, que estaba con todo el que se me presentaba. Y ponele, te pregunto para saber para mí también, a los 22 como tengo yo, ¿cada cuánto tenías relaciones? Lo que pasa es que yo, bueno, como soy de otra época, yo recién tuve mis primeras relaciones a los 21 años. A los 21 años, chicos. Porque en ese momento tenías que tener novio que dure. Y yo, la verdad, que no duró con nadie. La prueba está que tampoco tuve relaciones muy duraderas. Entonces, nunca. Y con el primer novio que duré, que sé yo, 10 meses, fue a los 21 años. Así que ahí tuve mi primera relación. Y a los 23, ya cuando cumplí 23, estaba de novio con el papá de las nenas. Entonces, ahí no tuve mucho. Yo, la verdad, que al papá no lo cagué nunca. Por eso creo que después, a los 33, le di por todo lo que no le había dado. Claro, yo no sé. No sé porque, como que tengo conocidos de 22 que quizás la ponen todos los días. Todos los días. Bueno, no todos los días, pero todos los días. Después tengo otros que la ponen una vez por mes. Entonces, yo es como que no sé en qué basarme. No tiene nada que ver esto. No, es que... ¿Qué problema es honesto? No hay un número. No en qué basarme, pero en el sentido de como que no sé en qué está la... Porque, o sea, hay gente que garcha todos los días. Y sí, bueno. Claro, que garcha todos los días porque tiene novio. Claro. No sé si garchas uno diferente todos los días. No, claro. Uno diferente todos los días, no. Tiene que ver mucho eso, si estás en pareja o no. Yo cuando estoy en pareja siempre lo dije. Yo quiero todo el día. Es como que a mí cuando yo estoy en pareja me encanta y le quiero dar todo el día. Y cuando no estoy, no estoy. Y tampoco tengo necesidad, ¿entendés? Es como que si tengo, quiero y si no... Si tenés, lo aprovechás. Y si no tenés, esperás que venga. Sí. Claro, es verdad que también, lógico, qué sé yo. No, es de las hormonas cuando son más joven. Por eso te digo que a los treinta y pico no dejé títero con cabeza, chicos. Le entré a todos los que esconden. ¿Y ustedes cuenten de antes o no? Además de todo tipo, ¿eh? Tengo de todo tipo, no hay un... Ok, no les gusta. No. O sea, ustedes tienen... O sea, su relación tiene un código que es no hablar de antes, digamos. Yo no les voy a poder decir que este año, de que salieran hermanos, estuve muy, pero muy, muy, muy tranquilo. O sea, muy, muy tranquilo. Yo también. Sí. Bien. O sea, no... Sí. Yo después de que, bueno, me separé, también. O sea, me costó un montón. ¿Ahora después que te separaste de Nico? ¿Qué? ¿Después que te separaste de Nico? Sí. ¿En serio? Sí. O sea, fue como que... Obviamente no es que me costó un montón, pero no es que a la semana pude ir y estar con alguien, ¿entendés? Sí, sí. Mentís. Mentís. No, no. Mipos de puta. No, aposta. Aposta porque... No, es verdad, me consta. O sea, literal. Sí, sí, me consta. Y es más... No es por defenderla, es la realidad. No fue con alguien X. O sea, fue con alguien que ya conocía. ¿Entendés? Como que no. Me costó. Y aparte, porque uno no sabe las intenciones que tienen las personas. Porque es verdad, Flora, vos ahora lo mismo, bueno, Cata no porque está de novio, pero a todas las chicas se les deben aparecer, son hermosas, ¿viste? Y son hermosas, famosas, se les... No, igual tampoco tanto. Sí, se te presentan un montón, Flora. Déjame hinchar los huevos, te escriben un montón. No, lógico. Entonces, es lógico que no sabés si es porque, más allá de que sos hermosa y cualquiera te quisiera dar, esto es así, las intenciones varían, obviamente. No, y posta que es verdad, o sea, me acabo de rescatar eso, que la primera vez que estuve con alguien después de lo de Nico fue con alguien que conocía y que tenía confianza. Si no, no podía. Claro. Es que no es fácil. No, es muy difícil. Bueno, vamos con el juego, a ver, más preguntas. A ver. Toma las peores decisiones. Yo tomé malas decisiones. Estamos pensando. Este toma malas decisiones. Este toma malas decisiones. ¿Vos? ¿Te pusiste vos? Sí, no, yo puse Manzana, toma malas decisiones. No, igual Manzana también, pero yo también tomo malas decisiones. Sí, yo voy a poner Flor también. Sí, yo creo que soy como muy, bueno, un poco lo que decía, confío mucho en la gente, me abro mucho y sigo mucho lo que siento. Y quizás después me arrepiento en el sentido de que hago cosas que me advierten que no las haga, en el sentido no de hacer algo, sino de me recomienden cosas y yo como sigo mi corazón y digo, no, tengo que hacer esto porque tengo ganas de hacer esto y porque mi corazón lo siento así o... A mí me parece que a veces sos muy impulsiva. Por eso, soy muy impulsiva. Sí, por ahí tenés que reflexionar. Pero eso es con el tiempo, se adquiere. Sí, soy muy impulsiva y eso me lleva a tomar malas decisiones. Claro. Pero bueno, sí, soy impulsiva y no me gusta. Después reflexionás y te das cuenta por ahí. Sí. Malas decisiones que hemos tomado. A ver. ¿Alguno se acuerdan de alguna mala decisión? Tipo, así puntual. No, 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 agarre, nada, tira, joda. No. Mala decisión, en realidad no, porque a mí no es que siento que tomo malas decisiones porque cada vez que tomo una decisión la pienso un montón y hago todo un análisis de lo que estoy haciendo. Ojalá. Soy re analítico antes de tomar una decisión importante. Después, decisiones boludas, hay errores, he tenido dos millones, o sea, pero no hay algo que me haya arrepentido así y decir, che, hice mal esto. No, yo arrepentirme no me arrepiento. No, no, la verdad que no, no siento que haya tomado malas decisiones. O por ahí sí, pero no las sentí como malas decisiones porque lo hice con convicción y después por ahí me di cuenta que por ahí hubiese sido mejor otra cosa. Pero en el momento lo hice con convicción y ya fue, qué sé yo. No, yo creo que sí tomé malas decisiones cuando di demasiadas oportunidades a gente que no se lo merecía. Ah, bueno, ahí me hiciste acordar. Sí, tuve una relación, una pareja muy tóxica, pero muy tóxica, que no le tendría que haber dado posibilidades y las di, ahí decidí para el culo, sí. Me hiciste acordar. Uy, me cayó el teléfono a mí. Se puso nerviosa, Vir. La gente en el chat que empinaba. A ver. Sí, con parejas tomé malas decisiones. No me va a la encuesta, eso no sé cómo. A mí yo siempre me arrepiento de las amistades, no de las amistades, porque claramente tengo amigas de toda la vida. ¿En serio? Sí, habla, habla. ¿Viste que cuando hablan de otra cosa te da ganas de matarlo? Perdón, que no me va a la encuesta, me intriga. ¿Viste? No, dale. Que me pasa que tengo mi grupo de amigos de toda la vida, que son siempre los mismos, que somos un montón, pero siempre me he hecho amigas, tipo, una amiga de tal lado de la mierda y que me termina cagando. Ah, bueno, sí. Pero o sea, las conozco y como que le doy todo, la incluyo a mi grupo de amigos, eso me repasa. Incluyo a alguien en mi grupo de amigos, pum, me caga. Ah, bueno. Eres gismal, entonces. No, igual después. Por eso te cuesta incluir en el grupo. Por eso me cuesta incluir en el grupo. Igual no me cuesta. No me cuesta. Bueno. Bueno. Ah, y otra pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién podría sorprenderte con un talento oculto? Y Joel cantando que mucho no. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Joel no. ¿Podemos cantar? Tiene que cantar Joel un día. Bueno, pero ¿qué tema? No, no tengo en el tema. A mi Earth no. No, no tengo en el tema. Esa no. Para mí. Para mí, Cata también. ¿Qué? ¿Yo qué? Porque, o sea, siento que podría... Bueno, el otro día fuimos a ver a... Vos, una obra de teatro. Sí, la de Virtus, legalmente rubia. Y no sé, Cata, como se le despertó algo que le hubiera encantado estar. Y creo que podría ser muy buena actriz. Ah, me encanta la comedia musical. Lo que pasa es que yo no sé cantar, pero yo cuando era más joven y tenía 17, 18 años, hice comedia musical, estuve en el teatro en Santa Fe y el año que me anoté, había un montón de gente que decía, años y años que estaban ahí en esa academia y me dijeron a mí como personaje principal y la rompí humildemente. Así que creo que sería muy bueno para mí. Sí, Cata, yo creo que tenés como un potencial. Sí, eso me encantó. Ah, ¿te gusta? Porque vos me dijiste ese día que te encantó y que querías estar ahí arriba. Ay, no, sí. Pero más allá de que harías seguramente otro tipo de comedia, pero a más, o sea, comedia musical sería sueño total. El tema es que no sé cantar. Bueno, pero eso se educa, la voz se educa. Todo lo otro me encanta, o sea, amo la comedia musical, es algo que cuando lo hice, cuando era más chica, o sea, 18 años que estuve, lo recontra disfruté, tenía un montón de partes solas, o sea, un montón de escenas solas y mis amigas me fueron a ver, o mis amigas, pero me dijeron que tenía como algo especial, o sea, y si el director me eligió a mí entre un montón de gente que hace un montón de años que están ahí, es porque algo, algo en mí dio, o sea, yo, eso me encanta. Yo creo que eso lo tiene, lo tiene uno adentro, lo artístico y, o sea, no, obviamente que podés estudiar y todo, podés estudiar y todo, pero lo artístico se lleva en la sangre. Totalmente. Sí, a ver, ¿hay otra? ¿Otra pregunta? Terminó el juego. Terminó el juego, ¿quién ganó? Manzanas. Ganó la fruta. No, hoy estuvo bastante, hoy estuvo más. Sí, un poco de todo. Fruta y yo amo. Más por la libertad. Por manzana, no, la mayoría. Ay, yo no la tengo en la encuesta, no sé por qué se me desapareció. Bueno, en la encuesta, no, y porque cerraste seguro el chat, cuando se te cayó el teléfono. No, estás ganando, Cata. Por goleada. Porque para mí, yo uno gustó su parte calentón. Exacto. Y, bueno, pero si estuve 90 días, 99 días, no me calenté nunca, no es porque... No, pero sos bravo, decí la verdad, sos bravísimo. Con las cosas que me importan, sos bravo. ¿Sos me he calentado, Joe? ¿En la casa? Sí. Dos, tres veces, obvio, lo normal, lo normal. Sí, es verdad. O sea, no es que vivía enojado, ¿no? Pero sí, sí es verdad que cuando me enojo, soy muy enojón, o sea, me enojo mucho. Pero bueno, o sea, es una acumulación de cosas, o sea, no es que vivo enojado, ¿no? ¿Saben qué? Yo pensaba que era calentón hasta que los conocí a ustedes. ¿Cómo, cómo? ¿Vos pensaste que vos eras calentón? O sea, yo pensé que me enojaba fácil hasta que los conocí a ustedes. Ah, no. Nada que ver, claro, no. Sí, bueno, igual hay cosas. Claro. Claro. Claro, si te comparás con, no sé, con Zoe. Y también cómo es cada uno y qué... No se enoja nunca. No, pero no lo digo mal, ¿eh? No, no, no. Pero, o sea, yo pensé que era calentona, pero no, no soy calentona. Cuando vos, claro, ves personas que verdaderamente son calentonas. Claro, eso, eso, eso. Yo soy re calentona, pero, o sea, si gano en la encuesta... Yo soy calentona, pero es lo que me aguanta un montón de cosas. ¿Vos sos igual de calentón que yo? No. Sí, sí, so.